Hermosa casa rentera, a la venta de oportunidad. Una propiedad de dimensiones de 225 metros cuadrados y 265 metros cuadrados de construcción. La primera planta cuenta con una amplia sala, comedor y cocina, tres cuartos y dos baños. El garaje es muy amplio y en el que ingresan hasta dos vehículos. Y en la parte de atrás, un cuarto más de arriendo, con baño y lavandería. Subimos las granas y en la segunda planta, dos departamentos. En el primero, dos cuartos con una sala, cocina, comedor y baño. Y en el segundo, tres cuartos, sala, comedor, cocina y baño. Su terraza es amplia y cuenta con tubería y toda la estructura para construir un nuevo piso. El terminal terrestre queda a una sola cuadra de aquí. Estamos en una de las zonas más movidas de Puyo. Ahí está nuestra propiedad, la que está pintada con azul. Y tengo que comentarles que inclusive esta zona es muy, muy comercial. Viviendo cerca del terminal, complejo, piscinas de olas, unidades educativas y toda una potencial ciudad a tu alcance. Si estás interesado, comunícate hoy mismo con sus propietarios al 0983-7136-47 o al 099-2698-165. Ubicado en la calle Francisco Rillana y Comandá. Ingresando unos pasitos, ya estás en la que podría ser tu casa. Pastaza Informa. Propiedades en venta.